Música ¡Santi! Shirley, mi amor ¡Qué lindo verte! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Suelta, mi hija! ¡Mi sio! ¡Suegrita! ¿Qué suedrita en 8 cuartos? ¡Tú no tienes nada que hacer acá! ¡Anda ya! ¡Muerto de hambre! ¡Suegrita, las cosas han cambiado! Tengo buenas noticias Logré convencer a mi api para poder estar con mi Shirley Suelta, 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 suelta Mi hija ya no está disponible Llegó el titular ¿Acaso yo no soy el titular indiscutible? Santi, tú eres un buen jugador Pero titular, titular Me dijiste que yo era tu guerrero y tú eras mi alondra Escúchame, escúchame una cosita chivuelo de la obra Warner ¿Ya? O sea, ¿por qué tú vienes y dices que ya te dieron permiso para estar con la chigla Y nosotras te vamos a abrir los brazos? Acá te lo tienes que ganar a pulso, Egipto Creo que no están alucinando del todo Ya tengo mis siete tarjetas de crédito activadas ¿No vas a comparar tus tarjetitas de tiendas por departamento Con la fortuna de Patrick Redheader? ¿Patrick Redheader? En realidad es Redhead Patrick Redhead ¿Y quién es ese bro? ¿Ese bro? Es piloto de la International Fly Y único heredero de la fortuna de Frida Betancourt Pues yo soy único heredero de la fortuna cross ¿Cómo vas a comparar hoy con un abogaducho de la Francesca? Estamos hablando de grandes ligas ¿Ah? ¿Ya perdiste por goleada? Ya Tarjeta roja jabotí Arranca, no más, a tu banco ¡Vamos de shopping, vamos! Mami, mami Mami Yo creo que mejor nos aseguramos con Santi Total, Patrick ya no quiere nada conmigo Y a decir verdad Que tampoco quiero nada con él O sea Si le perdonaría Pero también tengo mi dignidad ¿Qué dignidad? Ni nada Acá no estamos hablando de dignidad Estamos hablando de hacerle la vida imposible a Fernanda Ojo por ojo Corazón por corazón Maldito seas Patrick Redhead ¿Quién será este brother? ¿Debería buscarlo en Facebook? Sí, claro Uno siempre debe conocer a su rival Dios mío A trabajar ¿Quién inventó el trabajo hoy? Aunque pensándolo bien Creo que me voy a tomar el día libre, ¿ah? ¿Sí? Además pueden trabajar el Walter y el Jeremy, pero Trabajan ese par de vagos ¿Qué cosa? Podría aprovechar el tiempo para visitar a los amigos Hacer algo A propósito ¿Qué será de mi Patrick? ¿Qué será de mi Patrick? ¿Qué será de mi Patrick? ¡Ay, ay, ay! ¿Aló? Joel ¿Cómo estás? Soy Patrick ¡Ah! Mi querido Patrick Redhead Justo estaba pensando en ti ¿Cómo? No, 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 no Digo que justo me acordé de ti y tú me llamaste, pe Estamos conectados Ah, eso, bueno Debe ser porque somos buenos amigos Los mejores amigos Sí, claro que sí Oye, quería saber cómo te fue con Fernanda ¿Pudieron amistarse? Sí, bien, bien Ahí vamos Vamos bien Va bien la cosa Ah, qué bueno, Joel Nada, estoy muy feliz por ti Son, son un lindo matrimonio Oye, oye, Patrick Eh, justo No sé, te quería hacer una pregunta ¿Qué haces, Andy? Nada, estoy acá en mi día libre ¿Ah, sí? Mira, justo yo también tengo el día libre, ¿ah? ¿Qué te parece, no sé Si hacemos algo juntos, pues, ¿no? De repente tomarnos una chelita Sacar a mi casa ¿Qué dices? Joel, Joel Te agradezco, pero Los dos sabemos que no tengo mucha resistencia al alcohol Ah, no, 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 no No te preocupes, ¿ah? Yo te puedo comprar ahí tu chela sin alcohol ¿En serio? ¿Harías eso por mí? Sí, haría eso Y muchas cosas más Bueno, entonces no se diga más Eh, llego a tu casa en media hora, ¿está bien? Ya, listo Entonces te espero acá en la casa En media hora Nos vemos Ese mi pato Ese debe ser el pilot que me quiere quitar a Shirley Patrick Redhead Sí, soy yo Contigo quería hablar, bro ¿Bro? Sí, todo bro Pero al parecer no eres tan buen bro, bro Perdón ¿Nos conocemos? No, 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 no Tú no has tenido el gusto Pero ahora vas a tener el disgusto ¿Mañas, bro? No No, no manyo, bro ¿Qué pasa? ¿Qué te crees tú, ah? ¿Que porque tienes tu avión y eres un pilotito? ¿Vas a ser más bacán? Mira, mira No nos conocemos Y me están esperando Suerte ¡Ey! ¿A dónde crees que vas? Shirley no te está esperando a ti Shirley me tiene a mí Yo no volaré un avión Pero vuelo con mis propias alas ¿Mañas? A ver, a ver Déjame ver si entiendo ¿Tú eres el enamorado de Shirley? No Ya no Pero el feeling sigue ahí Es el mismo Y nadie se va a interponer entre nosotros Y menos tú, Patrick Yo no quiero nada con Shirley A mí no me engañas ¿Qué haces aquí entonces? Mira No te conozco Y no tengo por qué darte explicaciones Disculpa ¿A dónde crees que vas? ¿Qué pasa? A ver, ponte en guardia Yo voy a luchar con my love A ver, ponte en guardia A ver si te eres tan machito A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? ¡Ah, el aeromozo! A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando acá? A ver, a ver, a ver ¿Tú qué haces molestando a mi Patrick? El aeromozo me quiere quitar a Shirley Y eso no lo voy a permitir, pues, brother ¿Qué pasa? ¿Quieres mecha? Vas a tener mecha ¿Eh, Pedro? Ponte en guardia Ponte en guardia ¿Ah? Ah, 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 ah Oh, bro, bro Un platillo ¿Qué pasa? Que no hay nada, bro Primero Vota chicle, bro Que no te entiendo nada ¿Ya? Y tranquilízate El Patrick El Patrick No ha venido por la Shirley Ha venido por mí Así es, yo no quiero nada con Shirley Al contrario Si te la quedas Mejor para mí Facilices eso para despisarme No te creo, Lucina Ese es tu problema Mira, 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 mira El Patrick sería incapaz de mentir Él es un buen muchacho Y además Tengo que admitir que Que mi hermana no es para él Él ha sufrido mucho por su culpa ¿Está bien? Sí, sí Así que ya sabes, ¿ah? Te metes con él Te metes conmigo Que sea la última vez que te veo molestándolo A ver, tranquilo Tranquilo Pero no te quiero volver a ver cerca de ella ¿Ok? Otro platillo No, no, no Ya está, ya está Ya me voy Chao Chao, bro Tranquilo Vamos, Patrick Que nada más logres no estaría Vamos Ay, Patrick Me dejan conversar Oye, estamos ricos el chisme Oye, oye Tú no entiendes, ¿no? Mi hija no va a volver contigo Ella apunta al Patrick Ya hablé con Patrick Y no quiere nada con su hija ¿Hablaste con él? Sí, alucina Luché por tu amor, Shirley ¿Y dónde está? Se fue con tu hermano Son super brothers, ¿no? Bien pegaditos andan por ahí No hay nada que hacer Que el Patrick hasta conquista a los hombres Bueno, la cosa es que aclaramos todo Y él no quiere regresar contigo El único que quiere soy yo aquí Eh, ella lo va a reconquistar Eh, mami Patrick no quiere nada conmigo Y además Santín mejor que nada ¿Ves? Tu hija me ama No has entendido todavía, muchachito La chica no quiere saber más nada contigo ¡Lárgate, mu**a! ¡Arranca, arranca, arranca! Oye, qué pesado, Nes Como el muñeco porfiao Así es, más Así es Le voy a decir en mi api ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!